No, 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 cortale, cortale, no, no se puede, no se puede, o sea, no se puede, cortale, cortale, el abanico no tiene que salir, o sea, no tiene que salir el abanico, a ver, así no se puede, no, no, vamos a volver a grabar otra vez, no me están acabando de despeinar una y otra vez, ya llevamos como 80 escenas, no, así no se puede, cortale. Gracias por ver el video.